Es la campeona 880 la que manda, estamos a través de nuestro video live, ahí en la campeona 880 espacio la que manda, gracias a nuestros nuevos me gusta, estamos alcanzando ya los 7000 y muchísimas gracias oye por estar en sintonía de la que manda, si ahora tenemos saluditos, ¿para quién? Para Luz Espinosa, Marisela y Lucy que nos están escuchando en Salem. Ok, un saludo para Luz Espinosa, Marisela y también para Marisela y Lucy, ¿verdad? Sí. Ellos están en sintonía a través de la campeona 880 AM, ahí en la 880 de tu radio y son niñas especiales que queremos muchísimo, también tengo otro saludo que nos mandó Coquita Arce Osegueda y manda un saludo, a ver, déjame que cargue porque últimamente está lenta, lenta esto. Manda saludos a la niña Rilei Vargas, por favor, y que tengan un bello día. Rilei, ¿se pronuncia así? Se escribe Rilei, así, R-I-L-E-I, griega. Rayleigh, yo creo que es Rayleigh Vargas, un saludo para, se me hace que es Vargas ahí, pero nuestra amiga Coquita Osegueda está en sintonía de la campeona. También tenemos saludos para la tía Martita, oye, ¿para quién más, mi querida Gemis? Para Arnoldo Navarro y Antonia Pulido, que nos están escuchando en Webburn. En Webburn, saludos para la tía Martita en Washington y para Carmen en Texas, que están en sintonía de la campeona 880, la que manda. Hay muchas razones para ser ordenados, pedimos algunas de ellas y queremos platicarte algunas otras más. Fíjate que el ser ordenado también nos permite que nuestra mente reciba, Cate, que está ordenada nuestra vida. Y bueno, de esa manera, pues obviamente nos sentimos más frescos, nos sentimos más vivos y nos sentimos tranquilos, que es lo importante. ¿Sabes qué? Ahorita está de moda, o digamos no de moda, la gente está impulsando para que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos a meditar. ¿Para qué? Para que una vez que sepan ellos entrar en la meditación, en que su espiritualidad esté bien. Esto no tiene nada que ver con religión, ¿eh? Es espiritualidad. Siempre nos han dicho, vas a la iglesia, eres espiritual. No, 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 espiritualidad va más allá de ir a la iglesia. Y sí, es muy bonito ir a la iglesia, estar cerca de Dios y demás, pero nuestros hijos no están sabiendo meditar. Y ahora la meditación no tan solo es una moda, sino que es una forma de vida para crear pueblos más conscientes, pueblos más seguros y sobre todo niños que van a llegar a ser adultos capaces de beneficiarse de lo que es el poder de la meditación. ¿A ti te gustaría aprender a meditar, mi querida Gemis? Sí, me encantaría mucho. ¿Verdad? Bueno, pues hay muchos beneficios. Te voy a estar platicando que, ¿cómo podemos como mamá, que jamás hemos meditado, jamás hemos ido a una clase de yoga, jamás hemos sabido cómo se medita? Eso pensamos que es de gente adinerada. No, 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 eso puede hacerlo uno en su casa. Y te voy a estar dando los tips para que lo hagas fácilmente. ¿Te gustaría aprender, mi querida Gemis? Sí, me gustaría aprender. Ay, qué padre. Bueno, pues vamos a hacerlo pronto, ¿eh? Esto de meditación. Tengo varias peticiones. Oye, la gente quiere escuchar música guapachosa, ¿eh? Lo que estoy mirando. Vamos a saludar a José Luis Rodríguez, Jerochita, quiero mi boleto. Yo también quiero uno. Es cierto, José Luis. Vamos a estar regalándole en la siguiente hora, muy pendientes. En la siguiente hora, iniciando la una de la tarde, como la una con diez minutos, nos vamos a conectar para que te lleves el boleto para la arrolladora. Muy pendiente de la campeona 880. Oye, esta canción, esta fusión de ritmos entre Carlos y Shakira, asegura a los expertos en mercadotecnia de música que va a ser la canción del verano. Eso es lo que dicen, la canción del verano. Y estos colombianos, precisamente hoy juega Colombia. Hoy juega Colombia contra Chile. Ay, se va a enfrentar contra Chile. Se llama La Bicicleta y está llegando a los primeros lugares, ¿eh? A través de la campeona 880. La Bicicleta y está llegando a los primeros lugares, ¿eh? Hola, la que manda. Las heridas del pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado.